Cuando se cuestiona la validez de una creencia científica, o de hecho incluso cuando se considera tal creencia como una creencia y no como conocimiento, se somete a quien lo hace a una ridiculización, entendiendo que per se la ciencia es la respuesta a las cosas. Si le encontramos una explicación científica a algo, ya eso desbanca cualquier otra interpretación. Y es especialmente curioso porque es precisamente a través de la ciencia que llegamos a entender que ese conocimiento no es posible y que es una mera creencia. Sin embargo, quienes son adoradores de la ciencia, o sea, quienes le otorgan esa validez excepcional y categórica y excluyente a la ciencia, no entienden qué es la ciencia. Cuando decimos que la ciencia ha avanzado y que ahora entendemos qué es algo y que podemos saber qué es algo y que el Big Bang, no sé qué. Realmente, o sea, el Big Bang y cualquier cosa. Si alguien cuestiona la divinidad, digamos, de los humanos y cree que somos organismos que hemos evolucionado y que a partir de otros organismos que antes han evolucionado a partir de ciertas moléculas que somos parte de la evolución física y química del universo, si entendemos eso como tal, no hay cabida, bueno, yo no le veo cabida a la idea de conocimiento, porque qué pasa, que en el universo hay una evolución física y química que tiene como objetivo crear a unos organismos que entiendan las cosas, que tiene algún interés. La evolución física y química tiene un interés en que aparezcan unos organismos que entiendan el porqué de esto y de lo otro y de su existencia y de que hay millones de kilómetros más allá. Yo, si un científico niega eso y cree que nos ha creado una divinidad y que no somos fruto de una evolución, sino que nos ha creado una divinidad o que incluso esa evolución ha sido creada por una divinidad con un interés específico en que nosotros entendamos algo, pues bueno, puedo entender que a raíz de eso, entonces tú elabores tus teorías de que esto es así o sea, porque tú entiendes las cosas de esa manera y eso legitima su veracidad, la corrobora de alguna manera. Entonces, pero si tú no crees que haya alguien o algo que haya generado eso, que te haya creado con una finalidad específica, ¿cómo explicas que por medio de una evolución que supuestamente se ha dado basándose en aquello que ha favorecido la reproducción de este tipo de organismos o la repetición de determinados patrones en términos químicos, entonces tú llegas a ser un organismo con unas capacidades y unas limitaciones determinadas que no es que te lleven a entender las cosas, sino a opinar o interpretar las cosas, pero si precisamente, o sea, el hecho, lo que hay aquí, aquí hay algo y yo no veo que hay aquí entre la cámara y yo, yo no lo veo, eso no quiere decir que no haya algo. Si hablamos de ciencia, hace 70.000 años, que evidentemente había ciencia, claro, de ciencia, el ensayo y error y el empirismo que ha practicado el humano y otros animales desde hace mucho tiempo, por lo menos, es ciencia. Lo que pasa es que la ciencia es diferente dependiendo de los métodos de los que dispongamos, pero hace 70.000 años, quien está haciendo ciencia y haciendo una herramienta, podría decir que entre la cámara y yo no hay nadie, no hay nada, no hay nada. Sin embargo, luego observamos con otros métodos, creemos observar al menos, que sí que hay cosas por aquí. Sin embargo, mi teoría inicial, a nivel científico, omitiría ese hecho, si es que lo es, que es que hay cosas entre la cámara y yo. Y la ciencia que hacemos hoy en día, omite todas las cosas que desconocemos, igual que hace 70.000 años. Entonces, el tema este de elaborar teorías y darles credibilidad, porque esta persona se ha pasado 30 años investigando esto, mira cuánto trabajo, cuánto no sé qué, cuántas comprobaciones, cuántas comprobaciones dentro de sus propias limitaciones. No puede ir más allá de eso. Entonces, todo el resultado de sus elucubraciones no es más que eso, una mera creencia. Así que constantemente se dan casos en los que un supuesto descubrimiento científico desmonta y desbanca por completo creencias que había hasta entonces en términos científicos. Y vivimos constantemente con la sensación de que hemos llegado al cénite del conocimiento o que lo que ahora se cree, o lo que creen algunos, es la verdad y es el conocimiento y que a partir de ahí vamos a construir cosas. Pero que eso es cierto, porque lo ha descubierto este investigador ahí, 40 años en un laboratorio, o observando cosas. Y esto que yo pienso ahora, que estoy expresando, tiene la misma validez que lo que puede decir una persona que se pasa 30 años investigando en un laboratorio. Porque lo que yo digo puede desmontar de base todo lo que pueda investigar esa persona. Entonces, todo lo que te rompas a la cabeza investigando en una dirección no tiene por qué tener ningún sentido si partes de una base que es equivocada. Si partimos de la base de que Dios existe, yo ahora puedo coger y ponerme a elucubrar y a elaborar teorías que expliquen todo el mundo basándome en que Dios existe. Y sería una explicación muy distinta a la de muchos científicos. Pero que en realidad, muchos de ellos, y mucha gente, sobre todo los científicos menos que los adoradores de la ciencia, parten de una premisa, que es que esto es así. Mi percepción es un reflejo de la realidad. O sea, yo interpreto, mi interpretación de las cosas es una interpretación de la realidad. Cuando no sabemos si la realidad existe o qué es la realidad en realidad. Porque lo que tú llamas realidad es diferente a lo que yo llamo realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? Aquello que hay más allá de tu propia percepción. ¿Hay algo más allá de tu propia percepción? ¿Cómo puedes saberlo? Si tú lo único que tienes es tu propia percepción. Lo único que tienes para interpretar esas cosas. Entonces, eso de validar el conocimiento o la sabiduría de alguien o los estudios de alguien. Porque se ha pasado mucho tiempo interpretando cosas e investigando y tal y cual. Pero si eres científico, partes de la idea de que es elucubración lo que haces en todo momento. Que todo es cuestionable. Si todo es cuestionable y todo está sometido a una duda y a una revisión. Entonces, no puedes hablar de conocimiento científico. No puedes hablar de que eso sea algo más que una creencia. No puedes decir qué vas a decir tú sobre esto si esta persona se ha pasado 30 años estudiando. Y tú ahora estás aquí simplemente opinando sobre esto. Es que igual mi opinión manda al traste esos 30 años de trabajo. Y esos 30 años de trabajo se han basado en una premisa que es Esto es así y a partir de aquí me pongo a estudiar. Dios existe. Dios ha creado esto. Y a partir de aquí me pongo a elaborar una teoría de por qué Dios ha hecho esto y esto y esto. Pero es que partes de ese axioma que te has inventado. Igual que partes de ese axioma que te has inventado de que tu percepción es un reflejo de la realidad. Y de que las cosas que han estudiado otros y que tú has aprendido a base de estudiar son ciertas y que validan tu estudio y tu investigación. Entonces, la filosofía y la ciencia que son lo mismo La filosofía puede y la ciencia Desmonta la posibilidad De obtener ningún tipo de conocimiento Más allá de una creencia o una especulación Pero nada, bueno, sigamos hablando de expertos en cosas y sabios y grandes genios de la paja mental Venga Ahora Einstein ¡Gracias! 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 ¡Gracias!